El ingeniero Oscar de la Rosa Mata, subdirector de normatividad ambiental de la Dirección General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, impartió el taller sobre uso y manejo permitidos del sonido en los centros de culto a más de 300 ministros religiosos de Playa del Carmen y Puerto Aventuras. En el Centro Cultural de Playa del Carmen, el secretario general del Ayuntamiento, Alberto Farfán Bravo, en representación de la presidenta Cristina Torres, destacó que con esta capacitación se pretende mejorar la convivencia entre vecinos de colonias y fraccionamientos, ya que se han registrado diversas quejas sobre los niveles de sonido que utilizan los templos e iglesias. El ingeniero de la Rosa explicó sobre la reglamentación vigente sobre el volumen permitido en estos centros de reunión y los invitó a implementar las medidas para controlar los niveles de sonido y así existe una convivencia armónica con los vecinos cercanos a cada lugar de culto. Con imágenes de Jorge Velázquez, para Notivisión, Lourdes Mata. ¡Gracias!